En esta oportunidad vamos a seguir disfrutando de esta gran voz. Omar Franco en Viva el Sábado. ¡Fuerte el aplauso! Aunque a Él le des tu tiempo, aunque a Él llene tu estera, me querrás por siempre a mí. Aunque a Él te lleve hasta la cima del placer, aunque a Él le grites que le amas cuando encienda tus malditas madrugadas. Madrugadas, ahí estaré, en tus gemidos, tus palabras, en cada verso que le hagas, porque me verás a mí. Malditas madrugadas, ahí estaré, porque es a mí a quien tú amas, porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a Él. Pídele que te bese como yo, pídele que te quiera igual que yo. Cuando sientas que me olvidas, cuando busques la salida, sé que en Él verás mi rostro cuando te haga el amor. Aunque a Él te lleve hasta la cima del placer, aunque a Él le grites que le amas cuando encienda tus malditas madrugadas. Malditas madrugadas, ahí estaré, porque es a mí a quien tú amas, porque mi piel será tu almohada aunque duermas junto a Él. Pídele que te bese como yo, pídele que te quiera igual que yo. Malditas madrugadas, ahí estaré, en tus gemidos, tus palabras, en cada verso que le hagas, porque me verás a mí. Malditas madrugadas, ahí estaré, porque es a mí a quien tú amas, porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a Él. Malditas madrugadas, ahí estaré, en tus gemidos, tus palabras, en cada verso que le hagas, porque me verás a mí. Malditas madrugadas, ahí estaré, en tus gemidos, tus palabras, en cada verso que le hagas, porque mi piel será tu almohada cuando duermas junto a Él. Malditas madrugadas. ¡Gracias!